8.38 de la mañana y vamos a nuestra acostumbrada entrevista de todos los días. Se acompaña con nosotros el doctor Esteban Borigen Martínez de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. En torno a un tema bien relevante que conocimos a través de nuestros colegas de Noticias UDEC. Y habla que acá en la UDEC se ubicará el primer laboratorio asociado Max Planck del país. Vamos a conocer detalles de qué trata, cómo se va trabajando y tenemos a quién es el brazo articulador de este plan. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace todo esto? La verdad que esto es un producto de una larga trayectoria. Yo llegué acá a la Universidad de Concepción en el 2011, después de haber realizado mis estudios en Alemania, en especial en el Instituto Max Planck de Köttingen. Y desde el 2011 básicamente partí como académico en el Departamento de Físico-Química, la Facultad de Ciencias Químicas, y establecí varias colaboraciones y proyectos con Alemania. Entre ellos también hubo un grupo Max Planck, que antes se dio a este laboratorio Max Planck, que fue financiado en parte también por Lanit, acá en Chile. Y ahora se inauguró el primer laboratorio Max Planck en Chile, que viene financiado por la Sociedad Max Planck de Alemania, por un tiempo de aproximadamente cinco años. Básicamente, ¿cómo esto se aterriza a nivel de la región, a nivel de la Universidad de Concepción? ¿Cómo se produce esa unión y con qué nos vamos a ir encontrando? El contacto, lógicamente, parte de mis estudios, pero lógicamente se fue fortaleciendo en los últimos años. Específicamente para la región lo que quiere decir, en especial, es el intercambio de estudiantes e investigadores con, creo yo, uno de los institutos más prestigiosos en Alemania, que es el Instituto Max Planck, que está en Köttingen y en Mabok, que son básicamente los que nos auspician también en este laboratorio. ¿La iniciativa centra su estudio en qué? Bueno, el enfoque de este laboratorio realmente es bien relevante para hoy en día porque nos centramos en hacer la transformación de CO2 de la atmósfera a biomasa más eficiente. Y eso lo realizan prácticamente una proteína específica que se llama Rubisco, que es la proteína más abundante que existe sobre la Tierra. Y lo que queremos hacer nosotros en un trabajo interdisciplinario con estos dos institutos es hacer esa transformación más eficiente. Es un trabajo bien interesante. Y entre otras cosas, a través de no solo esta entrevista, sino el trabajo que ustedes realizan, se van desmitificando, valga la redundancia, mitos en torno a esta. La investigación es cerrada, aquí se está abriendo, esto es un mundo por descubrir en particular. Lo pensamos, por ejemplo, en el tema del litio, que ya es un tema casi en tema de concepto y que ya lo maneja gran parte de la comunidad. Esto también ayudó bastante en ese sentido. En ese sentido, sí, es correcto. Efectivamente, yo creo que es algo bien relevante. Bueno, el cambio climático yo creo que lo podemos vivir hoy en día también. Y buscar alternativas de cómo mitigar el cambio climático, en especial en disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, es algo que muchos investigadores están tratando de lograr. En nuestro caso específico, en realidad lo que queremos hacer es hacer como una naturaleza, una fotosíntesis 2.0, digamos, hacerlo un poquito más eficiente, ya que aparte de fijar CO2, las enzimas también reaccionan con oxígeno. Entonces, la idea nuestra es tratar de hacer esa transformación más eficiente, disminuir la reacción con oxígeno y de esa manera generar más biomasa. ¿Qué etapas se van o ya están desarrollándose en pos de este laboratorio? Es una muy buena pregunta. La verdad que nosotros, esto ya aparte, como siempre, la investigación no parte hoy, sino viene con años ya, de 5 años que venimos trabajando en eso. Primero nos enfocamos en otra enzima que es lo que hace la transformación más rápida. Y con nuestros colaboradores en Mabuac, ellos generaron incluso un ciclo fotosintético en base a biología sintética, básicamente no en una planta, sino realmente como si fuese en un matraz, en un laboratorio. Y lograron de esa manera fijar CO2 de forma más eficiente de lo que lo hace la naturaleza. Pero eso, lógicamente, está a una escala de laboratorio. Ahora la idea es, con ese conocimiento, tratar de a lo mejor mejorar o tratar de avanzar en lograr transformar eso a algo más en una planta o en algún tipo de cultivo especial. Y cronológicamente, hablando, en ese sentido, apuntando a lo que usted me menciona, ¿hay etapas, hay fases que se trazan para los próximos meses o años? Sí, efectivamente. Bueno, para atrás, lógicamente, es el conocimiento que ya obtuvimos de esta enzima que es la más eficiente. Para adelante, ahora, el desafío realmente es trabajar con esta nueva enzima, con la cual hemos partido ya hace unos meses atrás. Y ahí, la verdad, es un trabajo bien interdisciplinario porque trabajamos directamente con la gente que hace los experimentos y tratamos, bueno, en nuestra área, la verdad, es la simulación computacional. Quiere decir que nosotros estudiamos cómo se mueven los átomos y eso, cómo el dióxido de carbono se transforma después, básicamente, en el azúcar, a través de computadores. Y hacemos las simulaciones computacionales para entender el proceso propiamente tal. Ese conocimiento después nos puede ayudar a mejorar ciertas capacidades de la enzima y, de esa manera, lograr que el proceso sea más eficiente. ¿Quiere formar parte de este equipo interdisciplinario que desarrollan esta iniciativa, que la vienen desarrollando, si los pudiéramos identificar en profesiones o quiénes son para visibilizarlo? Sí. Bueno, digamos, por un lado, a nivel de Alemania, están los dos grupos de investigación del profesor Grupp Müller en Göttingen y el profesor Erd, con todo su equipo, lógicamente. Pero acá en Chile, en especial, hay dos investigadores asociados que están directamente relacionados con el proyecto. Hay estudiantes de pre y posgrado y una investigadora también que trabajan en este proyecto, el cual queremos llevar adelante en los próximos cinco años. En los próximos cinco años. Esa es la pregunta del tema de los plazos. ¿Qué expectativas se encuentran precisamente los estudiantes que forman parte de este proyecto? Bueno, la verdad es que la idea es más o menos hacer de la investigación una investigación interdisciplinaria. Ejemplo de eso es que algunos de los estudiantes que han trabajado ya en mi laboratorio han hecho estadías en estos institutos Max Planck, han ido a colaborar con los estudiantes de allá. Y, por el otro lado, en diciembre del año pasado hemos recibido un estudiante de Alemania, que dentro de su doctorado vino a hacer una pasantía de tres años acá y trabajó con nosotros en la parte computacional. Y ahora, recientemente, acabo de despedir un estudiante que vino de un laboratorio asociado a Max Planck de Argentina, con el cual ahora también estamos haciendo una colaboración en la cual estamos tratando de generar una red, básicamente, con apoyo de la sociedad Max Planck aquí en Latinoamérica. ¿Qué aplicación tenemos esto en la vida diaria, en la rutina diaria? Que quizás no nos damos cuenta y que somos parte de una u otra forma, parte de la abundancia de este tipo de temáticas. La verdad es que, claro, a nivel de vida cotidiana no sé si hay un impacto real inmediato. Yo creo que, si me preguntan a futuro, yo creo que sí. Efectivamente tenemos que lograr varias cosas. Por un lado, disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera para disminuir el efecto sobre el cambio climático y lo que tiene que ver con eso. Pero, por el otro lado, también tenemos un tema de cómo generar la cantidad de alimentos que necesitamos a nivel global para todos los humanos. Y ahí hacer, básicamente, que esa generación de alimentos o biomasa a través de las plantas, propiamente, lo podemos hacer más eficiente. Yo creo que eso, a lo mejor en la vida diaria no tiene un impacto inmediato, pero a largo plazo, lógicamente. ¿Con qué realidad nos vamos a ir contando? La verdad, siempre en la ciencia es difícil pronosticar a dónde vamos a llegar. A nosotros, los periodistas, nos encanta proyectar escenarios. Sí, pero me parece muy bien. La verdad es que, si me preguntan, yo creo que efectivamente esto puede llevar a que, si podemos mejorar el proceso de la fotosíntesis en plantas y hacerlas más eficientes, a lo mejor podemos generar una mayor cantidad de alimentos. Ese es un punto. El segundo punto es, si entendemos mejor el proceso, también es un tema que ahora nos vamos a ver enfrentado de cambio de la temperatura y otras condiciones, que a lo mejor también tener mayor conocimiento sobre el proceso nos va a permitir estar mejor preparado para, por ejemplo, poder enfrentar cambios que vamos a tener a lo mejor a nivel de temperatura global u otros, o cambios en precipitaciones, por ejemplo. Ah, lo entiendo. Eso, la verdad, que escapa de mi área. La proyección es un poco difícil. Se entiende. Doctor, Esteban Boringer Martínez, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, gracias por estar con nosotros y en estos 10 minutos de entrevista poder tener algunos detalles de este laboratorio asociado a Max Planck, bien importante lo que se está desarrollando, como decimos nosotros, en la jerga periodística en línea abierta, para seguir conociendo el trabajo que están desarrollando ustedes. Muchas gracias por la invitación.